Cada 22 de abril a partir del 2009 celebramos el Día Internacional de la Madre Tierra. Este año 2019 las Naciones Unidas propusieron analizar cómo la educación está ayudando a aminorar o incluso frenar el cambio climático. Para poner nuestro granito de arena te propongo 5 formas de celebrar el Día de la Madre Tierra y hacer frente al cambio climático. Número 1. Al menos este día consume verduras en lugar de carnes rojas. Para obtener un plato de carne se usa muchos más recursos, principalmente agua. Además la industria de la carne contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero. Número 2. Procura evitar la generación de residuos en este día. Por ejemplo, en lugar de comprar una bolsita de plástico con frituras adentro, mejor consume una fruta local. Con esto generarás residuos que pueden convertirse incluso en composta en vez de desecharlas. Número 3. Siembra un árbol o sal a regar los árboles de tu colonia. Los árboles son grandes aliados contra el cambio climático, ya que ellos pueden aprovechar el dióxido de carbono e incorporarlos a su biomasa. Número 4. Reduce tus emisiones. Camina al super o al parque o usa el transporte público, pero por favor no uses tu vehículo para una cosa o una persona nada más. Número 5. Comparte en redes sociales información o fotografías de lo que hiciste para colaborar con la causa y usa los hashtags Día de la Madre Tierra o Día de la Tierra. Recuerda que este tipo de acciones deben de ser puestas en práctica cada vez que puedas, no solo el Día de la Madre Tierra. Me encantaría ver tus fotos, así que si haces algo de lo que acabo de compartirte, no te olvides de etiquetarme. Aquí te voy a dejar mis redes. Apúntale, sígueme. Y pues nada, hasta aquí el video. Yo soy la bióloga Elena. Te agradezco. Me des like, te suscribas, compartas y me hayas escuchado. Nos vemos. Hasta la próxima.